Música Eres como una baraja, caraja Por eso mi amor te deja, pendeja Por eso mi amor te olvida, cabrona jodida, malagradecida Como una rueda en el aire, por eso vas a chingar a tu madre Por eso mi amor te olvida, cabrona jodida, mujer honrecida Eres como el chile verde que muerde, por eso estás tan ansiosa, babosa Por eso mi amor te olvida, cabrona jodida, malagradecida Música Eres como el vino blanco, te arranco, prefiero tomar tequila, jodida Por eso voy de pasada, yo ya me despido, vieja interesada Música Eres como una baraja, caraja Por eso mi amor te deja, pendeja Por eso mi amor te olvida, cabrona jodida, malagradecida Música Eres como una rueda en el aire, te vas a chingar a tu madre Música 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 Música